Son las tiendas de acá de Tuxpan, Veracruz, y miren para que vean todo lo que venden aquí, la verdura, se me olvidó pasar, decirte que me iba a grabar tantito video, para grabarle a tu verdura, miren aquí venden la naranja, natural, peladita, así con cáscara, flor de calabaza, cilantro, criollo, calabacitas, aguacates, pocos, a 20 pesos, miren la bolsita de verdura, y la naranjita pelada, como la tienes la bolsa, también, yo me la llevo con cáscara, pero quiero hacer agua, miren, para que vean toda la belleza que venden aquí en Tuxpan, plátanos, quesos, requesón, chorizo, la tradición de las roscas, ya vienen también las temporadas ahorita del pancito de muerto, miren, pura hermosura, su amiga mera, miren, allá de aquel lado también venden, las escuelas, está lleno, todo aquí de gente siempre caminando, bastante gente, aquí en Tuxpan, saca huilme, pura belleza, el pancito de dulce que nunca falta, y miren, aquí abundan las tiendas de ropa, miren, las tiendas, y pues acá, ese es el mero centro, para allá está un mercado, les voy a ir grabando, les voy a ir grabando por aquí, unos pedacitos de video, venden aquí todos los días, yo vine a comprar acá unos, unos camarones, compré flor de calabaza, miren, unas calabazas, cilantro, miren a todo, pura belleza, miren, bastantes tiendas de ropa, florerías, todo está bien barato, para allá para que vean, acá está, acá está otra tienda de ropa, esta es la ropita usada, que venden aquí, otra florería, allá casi siempre pasa, miren, ese es un negocio donde venden lo que es el consomé, de, consomé de, de borrego, zapaterías, miren, está todo muy hermoso, aquí son dulcerías, arreglos florales, demasiadas cosas que venden aquí, todas las partes, dulcerías, y pues para allá, este es la, el sitio donde se paran los taxis, donde yo vengo, de allá donde yo vivo, aquí está la parada, miren, todo muy hermoso, vamos a seguir para allá, bueno, sobre de este lado, están otros, otros negocios, miren, acá es un negocio donde venden, lo que son las espesas, ah, como tienen la bolsita de ajos, mamá, ay, si se me olvidaban los ajos, miren, aquí venden ajo, las bolsitas de ajo las dan a 10 pesos, me voy a llevar una madre, aquí venden el chile, lo que es los chiles para hacer el mole, va, le digo que el chilito venden aquí para hacer el molito, miren, el chile ancho, el chile guajillo, todo, aquí está todo bien, ah, como tiene el kilo del ancho y el guajillo, el guajillo 147 y de ancho 155, y hay otro de 140, 150, 155, y el guajillo, ya le dio los pesos a la señora, allá tiene de árbol, especias, canela, de todo, todo aquí está invadido de negocios, ay, perdón, y sí, les comento, miren, sobre de este lado, pues está otro sitio, allá está lo que es el ejército de, de los soldados, para allá, miren, ejército mexicano, de este rumbo, a ver, vamos a grabar, allá está otro negocio, donde venden comida, y pues por este rumbo voy a ir caminando, porque voy aquí a agarrar mi taxi, que me lleva rumbo a mi casa, y miren, acá está la central del ADO, como ven, está el sol bien feito, ya, amiguitos, son como esos 11 y media, casi van a ser las 12, del tarde, y para allá está, miren, el río Cuantepeque, así es, voy a pasar por acá, porque ahorita voy a tomar mi taxi, para irme a mi casa, donde les comenté, ya que ya había andado, grabando, sobre de este lado, y pues miren, hay demasiados negocios, donde, y acá está otra tienda, que se llama Arteli, está una central bien pequeñita aquí, y pues de ese lado para allá, está todo lo que es aquí, el centro de Tuxpanderacruz, y para acá miren, ese puente grande, si ustedes miran, hacia de aquí el lado, es allá, es el puente que lleva para, rumbo para Poza Rica, y aquí pues pasan los camiones también, el transporte que pues lleva, hacia otros lugares, va, Chedraul, vienen de las otras colonias, y acá miren, está el río Pantepegue, lo que yo ya les había mostrado, anteriormente, está el sol bien, suerte, ahí va, ahí va, gracias a Dios, que no oigo la música, y pues, es un ratito, que nada más viene acá, un mandado, miren, ese que está allá, de aquel lado, el camión, el micro, como le dicen aquí, ese va para rumbo, para la playa, el que te lleva para allá, y acá de este lado, pues voy a tomar mi taxi, bueno, ya me voy a despedir de ustedes, su amiga mera, aventuras, cocina y más, ya disculpen, porque no les había grabado, el video de hace mucho tiempo, vamos a tomar acá el taxi, que va, y me lleva rumbo, para la casa, aquí apuntan los taxis, cruz de estándar, pero hay, bueno, cuídense, que Dios los bendiga, 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 Gracias. Gracias. Gracias.